No hablamos con él la semana pasada, no alcanzamos. ¿Cómo estás? Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Marco? Hay una nueva sección, comentábamos, Marco, que se llama Vergüenza Ajena. Que esa la hacemos los días viernes y que los auditores participan y dicen... O sea, la gracia que tiene que se hizo entre todos. Claro. Eso, claro. ¿Qué les da vergüenza ajena? Ah, vergüenza. Es bien terrible, es verdad, porque... No sé por qué me acordé ahora que vamos a hablar de política. Bien demandado. Ah, bueno, probablemente. A ver, se suponía que se había logrado alinear a gran parte de quienes, ¿no es cierto?, concurrieron con su voto, estoy hablando desde el oficialismo, para esta agenda de seguridad. Particularmente se ha destacado aquí la ley o las discrepancias que ha habido en relación a la ley Nain-Retamal, ¿no es cierto? A propósito de un apelativo que no habíamos escuchado, porque durante el fin de semana pareció que esta es ley que pasa además al Senado. Es una ley, ojo, porque es de gatillo fácil. Entonces alguien se ofendió, particularmente de la bancada oficialista, el socialismo, dijo, bueno, pero a él nos pidieron que votáramos así, para callar, no, que votáramos a favor y ahora están diciendo que estamos aprobando leyes de gatillo fácil y obviamente en público. Hubo una reunión esta mañana. ¿Cómo se están alineando las bancadas a propósito de la ley, la agenda de seguridad, Marco, que es lo más demandado también por la ciudadanía, si nos fijamos en la última encuesta académica? Sí, este es un punto bien complicado para el gobierno, ¿no? Porque a los problemas que ya sabemos que tiene de dificultades para poder llevar adelante su agenda, los problemas que están superando a la administración en los temas de orden público de seguridad, el que no tenga mayoría, el que no tenga mayorías en el Congreso para poder llevar adelante además otros proyectos emblemáticos como la reforma tributaria o la reforma de pensiones, se agrega esto que yo definiría como un déficit de capacidad para procesar internamente los problemas. Eso se traduce en un déficit coalicional, es decir, hay un problema de cultura de coalición, ¿no? ¿En qué se expresa eso? Bueno, en que el gobierno permanentemente entonces se comienza a generar estos problemas que se expresan en diferencias que se ventilan públicamente y pasan de ventilarse al ataque, ¿no? Vimos en redes sociales tweets que iban y venían de las bancadas, digamos, del socialismo, del Partido Socialista, del PPD y respuestas que venían del Frente Amplio, del Partido Comunista, ¿no? Esa dificultad para procesar las diferencias es muy complicado para un gobierno porque además le dificulta tener ordenado a su sector, ¿no? Y eso entonces es lo que lleva, por ejemplo, a que la oposición, la oposición externa al gobierno, ¿no? Porque el gobierno tiene una oposición interna, tiene dificultades ahí para procesar su diferencia. Esa oposición externa entonces lo que hace es apostar o no preocuparse por ser alternativa, sino que por ser alternancia, es decir, esperar que me toque a mí ser gobierno, ¿no? A eso está jugando la oposición, lo que es muy malo para el gobierno y eso es porque está mostrando, como digo, un problema muy complicado que se agrega a los anteriores de déficit de cultura coalicional, dificultad para procesar internamente las diferencias. Diferencias que existen, está claro, ¿no? Porque tú pones el déficit de cultura de coalición, pero es netamente porque acá no es... A ver, son dos coaliciones y que de alguna u otra manera están como, entre comillas, obligados a convivir. ¿Cómo se convive en eso justamente? Porque en cada... bueno, está el tema del programa, ¿no? ¿Cuánto queda del programa original? ¿Cuánto han tenido que cambiar? Claro, esta falta de cultura coalicional, como dice Marco, se ve a propósito de la tramitación de la agenda de seguridad que no hacía parte medular del programa tampoco, ¿ah? Por cierto, por cierto, había estaba la reforma Carabineros... Y esto no estaba, no era lo medular, no era la columna vertebral del programa. Exacto, entonces, claro, ¿cuánto del programa, de los aliados, del espíritu original del gobierno va quedando ahora? Claro, eso se intensifica justamente porque el gobierno tiene que definir prioridades para los tres años que le quedan de mandato. Sabemos que la reforma de pensiones... Con elecciones todos los años, perdón. Con elecciones todos los años, claro. La reforma de pensiones, la tributaria, son como sus dos principales esfuerzos los que va a dedicar el gobierno su energía. Pero para eso tiene que tener una coalición que le permita, ¿no es cierto?, mantener a lo menos los votos del oficialismo en la tramitación de sus proyectos. ¿Por qué digo que hay un déficit de cultura coalicional? Porque si lo contrastamos con lo que pasaba con la concertación de partidos por la democracia, esa que gobernó entre 1990 y el 2010, digamos, de ahí en adelante está la nueva mayoría, pero gobernó 20 años y convivían socialistas, PPD, democracia cristiano, y tenían diferencias, ¿no? Había muchos puntos de tensión, pensemos en la ley del divorcio, por ejemplo, o otra iniciativa importante. Sin embargo, tenían capacidad para procesar esas diferencias, ¿no? Bien o mal las lograban procesar. Esa dificultad se está acrecentando hoy día en la actual coalición de gobierno, porque, como dicen los diputados socialistas, y lo decía muy bien Álvaro, nos pidieron que votáramos el proyecto a favor en la Cámara de Diputados, y después entonces sectores del oficialismo, del Frente Amplio y del Partido Comunista concretamente, se comienzan a descolgar y empiezan a plantear que hay que introducir indicaciones, que es la que hizo el gobierno, ¿no es cierto?, en la discusión que se va a ver mañana en el Senado, ¿no?, donde se van a revisar las indicaciones que podrían cambiar sustancialmente el foco del proyecto de ley Naim Ratamal. Bueno, que es lo que tiene ahí, con todo el tema que hemos estado comentando. Marco, por echar de preguntarte por qué todo esto se da en el marco, ¿no? Bien lo decía Álvaro, el tema de seguridad, que no hay encuesta, que no diga qué es la principal preocupación de los chilenos, y lo comentábamos, ¿no?, todos los años que le queda al gobierno van a haber elecciones, estamos aquí, un mes, un poquito más, ¿no?, de la elección de consejeros, y tampoco hay encuesta que diga que hay mucho interés de la ciudadanía por esto mismo. ¿Cómo ves tú desde el ámbito de la comunicación política justamente este hecho? ¿Esto va a ser algo que va a empezar a interesar a los chilenos después, o es algo que ya definitivamente se está viendo como un proyecto de ley, básicamente? Claro, lo que hemos comentado con ustedes acá, y la gente lo sabe, es que estamos experimentando una suerte de fatiga constitucional, ¿no? La gente está un poco cansada con este proceso. Muy bien, dice Loreto, estamos prácticamente en 30 días más tenemos que ir a votar el 7 de mayo, ¿no? La franja electoral comienza el viernes, ¿no? En esa franja electoral van a verse la publicidad de los cinco pactos que están compitiendo, dos pactos del oficialismo, dos pactos de la oposición, más el partido de la gente, no vamos a tener esas cinco campañas, por decirlo, porque la campaña que ya empezó el 7 de marzo en la calle no se ha visto, ¿no? No hemos visto movimiento, no hemos visto gente, los brigadistas que uno estaba acostumbrado a ver, el volanteo, eso no se ha observado, ¿y por qué? Porque no hay interés, hay desconocimiento, ¿no? Bueno, recordemos que tenemos que elegir 50 consejeros, consejera, que en la región metropolitana elegimos cinco, ¿no es cierto? En Valparaíso se eligen tres y así en el resto de la región el mismo número que tenemos de senadores y senadoras y por lo tanto lo único que esperamos es que esto se active el viernes con la franja electoral. Recordemos, Álvaro Loreto, que esto es con voto obligatorio a partir de esta elección. Todas las elecciones en Chile serán con voto obligatorio y por lo tanto vamos a tener que ir a votar y por lo tanto es importante informarse, saber quiénes son los candidatos, por qué tengo que votar en mi región para poder tomar una decisión informada. Y no es una elección que se da en seco tampoco, porque se entregaron los mínimos comunes para el borrador, lo hicieron en el consejo de los denominados expertos, entregaron esos mínimos comunes también por adelantado. No tuvieron muchas dificultades, parece, en ponerse de acuerdo, parece que están todos bien, están todos por lo menos compartiendo para decirlo. Ideas comunes. Claro, eso confunde un poco a la ciudadanía, Álvaro. Claro, porque uno va a la elección sabiendo cuáles son los temas, pero esos temas tampoco se han discutido mucho, ¿no es cierto? Esto es algo que han discutido los expertos, digamos, entre expertos. Claro, la comisión de expertos y expertas, 24 miembros designados por el Congreso, la mitad de gobierno y la otra mitad de la oposición, por los partidos políticos, ya el día jueves hasta las 12 de la noche había plazo para entregar, ¿no es cierto?, propuestas para cada una de las subcomisiones, por ejemplo la del sistema político entregó sus propuestas a las 11.56 de la noche del día jueves, y esas propuestas de la comisión de expertos se empiezan a votar esta semana, deben ser aprobadas por tres quintos de los 24 miembros de esta comisión de expertos, porque esas propuestas, como muy bien dice Álvaro, van a formar parte del anteproyecto que se les va a entregar el 6 de junio, se les va a entregar ese anteproyecto a quienes resulten electos en la elección de mayo, ¿no? Porque recordemos que la elección de mayo es un órgano electo, ¿no?, en cambio la comisión de expertos que hoy día está trabajando, elaborando un anteproyecto, es una comisión designada, igual que la comisión de árbitro. Entonces, un poco la gente tiende a confundirse porque dice, bueno, pero enchegaron unos adelantos, ya se está discutiendo sobre... No, eso es el anteproyecto que va a ser un insumo para los consejeros y consejeras electos el 7 de mayo. Un voto obligatorio, vamos a ver qué pasa, porque claro, de todas maneras el server dice que va a denunciar a quienes no voten en esta elección, pero también se ha sabido este tema de la sobrecarga, de los juzgados, las exclusas del plebiscito, que ya tuvimos una altísima votación, prácticamente un 86% votará. ¿Tanta gente en mayo? Vamos a verlo entonces, por lo pronto, desde este viernes vamos a ver la franja. Marco Moreno, como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá en el Expreso. Gracias, Marco. Chao, un abrazo, que estén bien, buenos días. Buen día, buen día, buena semana, buen día, abrigo. Pero en cuenta la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central.